Ronaldinho, no tengo ninguna duda yo que es más que Messi, te lo digo yo, Ronaldinho es mucho más que Messi, sí, lo tengo asegurado, bueno, ¿lo viste jugar Ronaldinho? Lo vi, pero no es más que Messi, no, bueno, para mí sí, en nada más que Messi, en nada, ninguno lo ve en nada más que Messi. No, no, bueno, está bien, está bien, son distintos, ¿eh? El estilo de gambete que tiene, la gambeta es más estética quizás, la de Ronaldinho. Bueno, estilo, estilo no es mejor, ni el estilo, el estilo voy, no es que mejor, otra vez volvemos la frase, por eso repito para que me entiendan esas frases, estilo, son distintos estilos, me gusta más Ronaldinho. Sí, pero no, o sea, te puede gustar más, pero para mí no es mejor. Sí, ¿qué le falta a Ronaldinho? ¿A Messi no le falta nada? De acuerdo, decime qué le falta a Ronaldinho. Más gol, no es tan goleador como Messi, pero ni de lejos. Bueno, el niño no hizo gole. Debe tener un cuarto lo que tiene Messi en su carrera. Puede ser, puede ser, pero también juega de 10, Messi es 9. Olvídate del número, ¿eh? No, 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 la diferencia es que Messi va completo con Ronaldinho. No, no, es más definidor, Ronaldinho es más armador. Pero nunca terminó siendo definidor, ¿qué te pasa que Ronaldinho no quería hacer goles? Sí, pero Ronaldinho se encargaba de que hagan goles los demás, ponía pelotas, te digo más, Messi se cansó de ponerle pelotas cuando jugaron, el poco tiempo jugaron juntos en el Barcelona. Pero lo que hace Messi es adaptarse, de decir, en un momento puedo ser definidor, en un momento puedo ser armador. Ronaldinho era más armador, no era tan definidor como Messi. Sí. Porque es completo y por eso se llama gole. Por eso, porque Messi es mejor. No, porque era más atacante, era más definidor. Estaba más cerca del arco, era el que definía las jugadas. Definía las pelotas, Messi define jugador. Como Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no es armador, es más definidor. Te hago una consulta, Baldo, a ver, vamos a salir un segundo del fútbol. No, no, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. No, pero te quiero salir con un ejemplo, con un ejemplo no futbolero. Imagínate que tenemos que hacer un cuarto, ¿no? Tenemos que construir un cuarto nosotros juntos, somos los dos albañiles. Yo te hago, junto a la arena, la arena, junto a la mezcla, te pongo la carpeta, pongo el piso y vos solamente lo que haces es limpiar. Y yo hago todos los primeros cuatro pasos y vos solamente limpias el piso para dejar el piso impecable. ¿Quién es más completo? Vos soy yo. Eso es Messi. Messi hace todo y Ronaldinho no hace todo. No, no, no. ¿Messi hace todo? No, no, no. O sea, todas las funciones del juego, Messi las cumple como atacante a Ronaldinho, no. ¿Cómo que Ronaldinho no? Te estoy preguntando, ¿qué le falta? Primero jugar 10 años más en la Lid que Messi. Primero jugar 10 años más en el fútbol. No, no tiene nada que ver eso. Para mí, perdoname, ¿eh? No, 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 ya sé que lo que decís vos van a estar todo a favor tuyo. Pero no es así. Uno puede ser un fenómeno y no juega en la Lid. Bueno, pero ¿y por qué no juega en la Lid? ¿Y por qué no juega en la Lid? Y no sé por qué, porque quizás juega al fútbol como me gusta a mí y dices, sos un fenómeno, pero no vas a triunfar, no vas a triunfar. ¿Riquelme triunfó en la Lid? No, está bien, pero no, por eso no es Messi. Riquelme, no, no. Ah, bueno, Riquelme es un crack. Pero no es Messi. ¿Pero por qué? Pero por ese motivo uno triunfó en la Lid. Porque Messi tenía algo más que le faltaba a Riquelme. Pero no porque era mejor. Es que ser mejor... ¡Claro! No, no, pero justamente, Ovaldo, ser mejor envuelve todo lo que contiene el fútbol. Profesionalismo, tiempos en la Lid, regularidad, definición, gole, pase, personalidad, no es expulsado. Es todo lo que envuelve la par de la barbaridad que es mejor. Para mí, de los ítems, Messi tiene más ítems cumplidos que Neymar, Ronaldinho y Riquelme. No, porque vos vas al... ¿Cómo se dice? Que también me cansó el fútbol moderno que pusieron, ¿eh? Que es en... ¿Cómo se llama? En las estadísticas. A mí me cansa. Yo no le doy bolillas a esta. Que partió 10 tiros al arco, que partió 10 pases, que partió 5, el otro hizo 9, 9 correctos. Los pases según cómo lo dan. Vos podés hacer 20 pasos a medio metro y voy a darlo todo bien. Y vos no podés decir 20 pasos... 20 pasos y 20 pasos... Pases correctos. Escuchame. Todo lo que dijiste está bien. No digo que no es así. Pero hay jugadores que son vagos, no tienen esas cualidades, pero con la pelota en los pies tienen las mismas cualidades que el otro. El otro triunfó porque junta todas las cualidades, por ejemplo, ser profesional. El vago no llega. Pero no porque no tenga la misma categoría. Sino porque le falta esa cualidad. Pero no te hace mejor. Te hace... No, no, te hace profesional. No, te hace profesional. ¿Qué es mejor entonces? ¿Pero qué es mejor entonces? Yo te puedo meter, por ejemplo... No, pero digame, Osvaldo. ¿Qué significa entonces ser mejor que alguien? ¿Cómo? Primero, primero, el talento. Y a Ronaldinho le sobraba. Pero no tiene más que Messi. No, estoy diciendo que son los dos mejores. Están los dos en el mismo. No es mejor ninguno que el otro. Me gusta más Ronaldinho. No, me gusta más Ronaldinho. Sigo con esa frase para que me entienda. Messi, ¿quién es mejor? Vos no lo viste. Peleo o Maradona. Me gusta más Pelé. No digo que es mejor. Son dos fenómenos. ¿Por qué tenemos que no? Bochini o Alonso. Y te puedo meter mil de casos. A mí me gusta más uno. Está bien, Osvaldo, pero usted no puede adjudicar... Por eso diferencio. Pero, Osvaldo, usted bajó el lema de me gusta más, adjudica, que tiene la razón. Y para mí... No depende la tuya, yo defiendo la mía. No, 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 pero... Mi razón. No, no, pero se puede debatir de fútbol y en una discusión de fútbol se puede llegar a una conclusión final y poder definir quién es mejor entre uno u otro futbolista. A lo que hoy, por ejemplo, puede venir un hincha de... Yendo al caso de Ortigosa, puede venir un hincha de San Lorenzo y decirme, a mí me gusta más, a mí, me gusta más Ortigosa que Casemiro. Sí. Pero le puntás al hincha de San Lorenzo y te dice, Casemiro es mejor, pero en mi equipo dame Ortigosa. Lo entiendo. En este caso, vos tenés que decirme que te gusta más Ronaldinho, pero sabés que futbolísticamente Lionel Messi es mejor. No, 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 no. Futbolísticamente, fútbol. Lo estás diciendo vos. Futbolísticamente, no. Sí, futbolísticamente. Bien, el fútbol... El fútbol puro es más Ronaldinho. ¿Pero qué es fútbol puro, Osvaldo? El fútbol se me... El fútbol que me gusta a mí... No. Dale, otra vez. No, no. Todo lo que nombraste... Sí. Todo lo que nomás te suma. Y a veces arruina el fútbol. El correr que pusiste, la dinámica... Pero, Osvaldo, Ronaldinho jugaba con 35 años en el Querétaro. Sí. De México. Y Messi con 35 años era campeón del mundo. ¿Y a vos te gusta más Ronaldinho que Messi? Sí. 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 Porque te repito, no lo digo ahora. Lo dije siempre. Que vos jugues en un equipo mejor que yo no quiere decir que seas mejor que yo. ¿Y por qué juegas en un equipo mejor? No sé. Porque capaz que el técnico piensa como vos. No, porque no le da. No, capaz que... Pero yo capaz que soy técnico, te pido a Ronaldinho y me dice, este no sabe. Porque la mayoría de la gente dice, no, este está loco. ¿Cómo va a elegir a Ronaldinho? Yo elijo a Ronaldinho porque el técnico soy yo. Es mi gusto. Yo no dije que a Messi no lo quiero. Pero te estoy diciendo que es el gusto. Pero existe. Por ejemplo, ¿cómo no existe? Que tenés que renunciar a los principios. Tenés que renunciar a los principios para que te dé resultado. Vos lo dijiste hace un rato que a Per Guardiola le encaja mejor a Álvarez que a Haaland. ¿Por qué trajo a Haaland? Porque está podrido que él ganara la Champions League. Yo lo reconozco eso. No te lo va a decir él. No es el fútbol de Per Guardiola, Haaland. No encaja en ese equipo. Porque no lo sabe él. Habrá dicho, traerlo porque es positivo. No, pero Haaland puede... Guardiola puede salir a decir, decir, Haaland es mejor que Julián. Pero a mí me gusta más Julián. No, no puede decir eso. No, 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 no. Pero eso, vos no lo vas a decir. Pero vos no lo querés decir. No, de Haaland y Julián, sí. Yo me digitación en élite. Cuando me pusiste a Julián y a Haaland, te dije a Julián que me jugó dos. Hay una diferencia enorme de jugador de categoría. De jugador de fútbol. Ahí puse a Julián. No digo es mejor o me gusta más. Es mejor y me gusta más Julián. Es mejor y juega mejor. Las dos cosas. Me gusta más y juega mejor. Messi y Ronaldinho. No, no, no. Me gusta más Ronaldinho. Son los dos buenos. Ahí está la diferencia. Son los dos. Están entre los mejores los dos. No, para mí uno es el mejor jugador de historia y otro es un gran jugador de Brasil. Pero son distintos. Estilos. Estilos. El problema pasa por el estilo. No porque es mejor. Está bien, también Osvaldo. Neymar y Messi son distintos. Pero Neymar y Messi. Pero escúchame una cosa, Osvaldo. Usted bajó el término. Estilo. Sí. Me gusta más. Es el fútbol que me gusta a mí. Hace que esos conceptos los adjudique como válidos. Y no es así, Osvaldo. Son muy válidos. Existe también alguien mejor que otro. Porque es como que yo te diga, de verdad, yo diga, a mí me gusta más Benedetto que Haaland. Y venga un hincha de City y me diga, pará, Haaland tiene 195.000 goles y Benedetto tiene 200. Y yo te diga, a mí me gusta más Benedetto. A mí me gusta más Benedetto. A mí me gusta más Benedetto. Hay que reconocer que en el mundo del fútbol las estadísticas importan. No son determinantes. No son absolutamente determinantes. Pero inclina la cancha. Pero vos me pones estadística en dos mediocres. No, te pongo estadística. Nadie va a debatir. No, no, Haaland y Benedetto. Ahí no doy una opinión. Porque son mediocres los dos. A nivel de los que estamos hablando. Está bien. Dando de los jugadores que estamos hablando. Pero para vos, no hay diferencia, André Haaland, entre Messi y Ronaldinho. No hay diferencia. Sí, estilos. Son dos cracks. Lo mismo me pasa con Reykjaví y Messi. No hay diferencia de nivel futbolístico. No hay diferencia entre Ronaldinho y Messi para vos. ¿Pero qué es nivel? ¿Lo que ganaste? No, no. Lo que ganaste, el tiempo que tienes en la lucha futbolística. Andá por el punto. Vamos por el punto. Por lo que ganaste. Por lo que ganaste. Porque ganaste más que yo, no sos mejor que yo. Perfecto. Yo estoy seguro de eso, para mí. Ganaste más que yo, porque según el equipo que estás. Ok. ¿Tiempo en la elite mundial? Tampoco. ¿Tampoco? No, no, tampoco. Sí, no, no. Sí. Si sos bueno, sí. Pero uno que es mediocre va a la elite y pasa a ser mejor que uno que es mejor que él. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, para mí, Julián Álvarez. No, Julián no, porque para mí Lautaro Martínez es mejor, por ejemplo, que Alexander Pato. Porque el tipo llegó a limitar, se mantuvo y chao. Alexander Pato llegó al Milan, los dos meses se fue. No, de acuerdo. Alexander Pato era un jugador montón. Pablo Pato era un jugador montón. Otra vez, muchas diferencias de jugadores. Yo estoy de acuerdo con vos, me quedo con Martínez, ¿sí? No, pero a lo que me refiero, para mí, también, lo importante de un jugador es mantenerse. Como siempre dicen las frases, lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Messi se mantiene. En la elite mundial hace 18 años. Ronaldinho estuvo en la elite mundial 7, 8. No más que eso. Entonces, ¿para mí no son jugadores igual del nivel? Sin ninguna duda. Te digo más. Del nivel, sí. Y me gusta más Ronaldinho. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Quién te hace ganar los partidos? ¿Messi o Ronaldinho? Los dos. No, pero ¿de qué nombre uno? Messi. Por ese motivo, estoy de acuerdo con vos. Por eso, el elite va a estar siempre. Hay que elegir entre Messi y Ronaldinho para jugar, para poner pan y quesos, ¿te acordás? No sé si sabés lo que es pan y quesos. Gana Messi. Pero yo le digo a Ronaldinho. Me divierto más con Ronaldinho. Disfruto más a Ronaldinho. Tengo que pagar una entrada a ver a Ronaldinho. O a Messi. Pago por Ronaldinho. No, ya por Messi. Y no te estoy diciendo que va a ser superior a Messi. Me divierte más Ronaldinho jugando al fútbol. Por eso soy fanático del fútbol brasileño. Eso quiero que me entienda. No, está bien, Ovaldo. Pero usted, usted, dice, ¿quién le gusta más? Pero cuando yo le pregunto quién es mejor, tampoco responde la pregunta. Es mejor y mejor. No, 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 no. Porque es mejor. No, te estoy respondiendo. Bueno, te hago una pregunta, pero la pregunta es tuya. Para mí. ¿Quién es mejor, Messi o Ronaldinho? No, no. Me gusta más Ronaldinho. Yo no soy igual. No, no, Lautaro, tú has equivocado. Pará, no, no, no te rías. Dejame terminar. Mira, no, no, yo soy incomprendido, pero te voy a tratar de mostrarte de otra manera para que me entiendan, porque no me entienden. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? Para mí Messi. ¿Por qué? Pues es un jugador que estuvo a la lead durante más años. Está bien. ¿En dónde jugó? ¿Messi o Maradona? No, no, Messi. Uno de los mejores equipos con una historia. Sí. Maradona la rompió en Argentinos Juniors. Sí. Sacó campeón al Napoli, que es Argentinos Juniors en Italia. Sí. Y entonces, si vas a quién ganó más, capaz que Messi. Pero, ¿quién logró más a nivel, a equipos inferiores? Entonces, jodido. Yo no digo que Maradona fue mejor. Pero es que Messi nunca tuvo necesidad de jugar en equipo chico. Bueno, bueno. Yo te digo que me gusta más Maradona. ¿Y ya ves por qué? Otra vez volvimos a lo mismo. Por eso te meto ejemplos, para que me entiendas. Porque Maradona tiene más potrero. Messi más PlayStation. ¿Uso buen ejemplo? Es el fútbol moderno que les guste a ustedes. Maradona es más potrero. Pero es que vos adjudicás una cualidad que no tiene Messi por no haberla jugado. Messi nunca jugó en Sudamérica porque no hizo falta jugar en Sudamérica. A los 13 años lo llevan a Barcelona. Sí, hicieron un favor. Pero vos adjudicás de qué es mejor que el Diego, porque el Diego debutó en el fútbol argentino, jugó en Argentino Junior en Boca y después se fue a Europa. Messi el paseo anterior no lo tuvo. Pero eso significa que sea mejor. Lo que pasa es que hay jugadores que arrancan su carrera así. Messi arrancó acá y se mantuvo todo su carrera acá. Pero arrancó ahí por el Barcelona. Y porque tuvo el nivel futbolístico para arrancar en el Barcelona. No, olvidate. Es mejor debutar en el Barça o debutar en la Argentina Junior. Pará, pará. Pará, pero olvidate. Messi está donde está porque lo merece. Te estoy diciendo, pero yo tengo una compasión para que me diga que no se puede decir quién es mejor entre el fenómeno. A eso es lo que voy. ¿Por qué hay que elegir uno? Por eso diferencio. El estilo lo diferencia para mí. No es que es mejor. El estilo no es tan difícil entender, Lautaro. Yo me estilo distinto. Te pregunté por qué Brasil y Argentina son distintos. Son distintos. Dani Alves. Vos me decís el 4 Argentino y el Giti Ibarra. Ahí está Ibarra. ¿Es buen jugador Ibarra? Sí. ¿Sí o no? Buen jugador, pero mejor Sanetti. No, no, no. Pero te pongo a los dos. Sanetti y Ibarra. Pará, bueno. ¿Dani Alves no era mejor? Sí. ¿Por qué? ¿Otro estilo? Porque Sanetti rindió, ¿eh? Ahí está. Estuvo en la Liga, Sanetti. Estuvo en la Liga. Pará, Sanetti. ¿Estuvo en la Liga? Sí. Fue campeón del Inter durante 10 años. ¿Y por qué no fue crack? ¿Ve que la Liga no es todo? Está bien, Osvaldo. No, que es así. Messi lo es, porque es un crack. No, Osvaldo. No, Osvaldo, porque usted me pregunta a mí. Y yo le digo quién es mejor. Yo le pongo a usted. Y usted no me responde quién es mejor. Porque sos argentino, lo decís. Si serías brasileño, estoy seguro que me decís Ronaldinho. No, si te dije que me gusta más Dani Alves que Sanetti. Vos muy patriota. Y bueno, sí, si me decís que Sanetti mejor que Dani Alves, ya te juro que me estás cargando. Si me decís que Sanetti mejor que Dani Alves, me hacés reír. No, no. Pero hay mucha diferencia ahí. Pero entre Messi y Ronaldinho no hay la diferencia. Te puede gustar más Messi, está bien. Perdón. Para vos mejor también. Pero no hay mucha diferencia. Para vos puede ser Messi 10 puntos y Ronaldinho 8, 9. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, listo. Ya es por lo que voy. Y para mí es Ronaldinho y no es Messi. Y bueno. Yo no quiero faltar el respeto. No. Pero yo creo que no es que yo soy muy anti-Argentina. No muy anti-Brasil. Usted es muy anti-Argentina. No. Soy fanático de Brasil. Soy fanático de Brasil. Déjeme cerrar la idea, por favor, Osvaldo. Sí, dale. Usted, en su análisis, está siendo bastante anti-Argentina. Porque usted, entre una final del mundo, entre Argentina y Brasil, quiere que le gane Brasil. Entre Neymar y Messi, le gusta más Neymar. Sí. Entre Ronaldinho y Messi. Le gusta más Ronaldinho. Sí. Entre Pelé y Marona, le gusta más Pelé. Sí. Entonces, mi conclusión final es que a usted le gusta más el jugador brasileño que al argentino. Por más que el argentino lo supere en un montón de estadísticas, adjudica que es mejor. Cuando no es así. La estadística no me interesa. Te lo dije. Vos sabés que ahí está. No me doy vuelta. Vos fijate que lo manejé de entrada cuando empezamos a hablar. Toda mi vida. Me interesa el juego primero. El cómo. Me gusta más. Vos nombraste jugadores que me gustaban más que los argentinos. Qué coincidencia. Todos los que nombraste son brasileños. Me gustan más que los argentinos. Quiere decir que defiendo el fútbol que me gusta a mí. Por eso soy fanático de Brasil. Si yo te digo que... Pará. Si yo te digo al revés. Que hincho para Brasil. Y me gusta más Messi que Ronaldinho. Me gusta más Maradona que Pelé. Entonces, ¿quiere decir cómo? ¿Hincha para el fútbol argentino? Al final son mejores los argentinos. No. Me gusta más el fútbol brasileño porque me gusta más el fútbol brasileño. Y entonces coincide con lo que digo yo. Claro que los cuatro jugadores que me nombraste me gustan más los brasileños. Porque me gusta ese estilo. Y por eso me gusta más Brasil. Rivaldo fue un fenómeno. Te puedo nombrar a mí. Pero a usted le puede gustar más a alguien, Osvaldo. Pero puede entender que otra persona es mejor. Aunque le guste más la forma de jugar de alguien. A mí me puede gustar más Riquelme que Zidane. Pero un hincha de boca puede decir Zidane es mejor. Pero a mí me gusta más Riquelme. En este caso, usted no pasa eso. Porque yo le pregunto a usted. ¿Quién es mejor? ¿Ronaldinho o Messi? Responda la pregunta. Otra vez. Es como que los cranos se compran. No, porque hay una ley. No, te estoy respondiendo. 10 puntos y 10 puntos. No, Lautaro. No, Lautaro. No, Lautaro. Me estoy contestando bien. Hay una ley. ¿Qué dijimos de entrada? Hay una ley. ¿Cuál es el máximo? ¿El crack? Sí. Son crack. Y si son dos cracks son los dos buenos. Ahora me decís. ¿Qué me quedó mal? No es mejor. Entonces no hay mejor. Son crack. No hay mejor. No, para mí no. Para mí Pelé capaz que no es mejor que Maradona. Me gusta más Pelé. Porque son distintos estilos, Lautaro. No es tan difícil de entender. Lo que quizá para mí es fácil. Y vos no lo entiendes. Bueno, me sé explicar yo. No, que yo lo entiendo. Si llegamos a nivel crack. ¿Llegamos a nivel crack sí o no? Sí. ¿Es el último puesto? ¿Lo más grande? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ponerle un punto? Bueno, fenómeno. Si yo estoy poniendo Ronaldinho, Messi. Quiere decir que los dos son buenos. No hay otro nivel. Ninguno es mejor porque no pasamos de crack. Son crack. Ahora vos me pones contra la espada. Contra la party. ¿Me decís quién es mejor? Me gusta más Ronaldinho. Tengo que elegir uno al hijo Ronaldinho. Porque me gusta más. No es tan difícil. Por eso es mejor. Otra vez. No, porque los mejores son los cracks. Ya llegamos a la elite. Entonces no estoy diciendo quién es mejor. Porque si vos tenés 10 puntos y yo tengo 10 puntos, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Decímelo, Lautaro. No, no existe. Pará, no. No, no. El crack. 10 es... Osvaldo, esto no es una prueba. Esto no es una prueba del colegio. No, no, es lo mismo. Es el número 1. Después será 9.9, 9.8, 9.7, 9.6. No hay número 1. No hay número 1. Sí, para mí sí. Para mí sí es el número 1. Ah, bueno. Para vos y la mayoría que eligen. Pero no es así. No, no, no. Siempre lo dije. No, no. No, siempre lo dije. Lautaro. No, 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 no. No, porque yo, por ejemplo, te repito. Si vos ponés quién es el número 1. Maradona y Messi, no sé quién ponés. Yo le doy el número 1. Ahora vos me obligás. Me estás obligando. Me estás obligando. Y sí. Una cosa es el sentimiento. Igual es el punto de suena argentino. ¿Quién es mejor? Messi y Maradona. Y el chabón te diga. La verdad prefiero no elegir. Porque los dos no vieron todo. Los dos ganan campeones del mundo. Y van a estar siempre en mi corazón. Es mala respuesta. Es mala respuesta esa, perdóname. Porque yo no puedo decir que Maradona y Messi. No, no, no. No, es mala respuesta. Si yo te digo que Maradona y Messi son los dos buenos porque me dieron un mundial. No. A mí Maradona y Messi son dos fenómenos. No porque me dieron un mundial. Porque eran fenómenos jugando al fútbol. Si no hubieran ganado nada, hubieran sido dos fenómenos igual. La respuesta no es la que decir. No, no, no. Bueno, y usted no me va a dar respuesta hace media hora. Yo le pregunto quién es mejor Messi o Ronaldinho y no me responde. Son dos cracks. No, no, usted no responde la pregunta. No, porque vos que... No, la estoy respondiendo. Osvaldo, me gusta más Ronaldinho. No dice... Osvaldo, disculpe, yo no quiero faltar el respeto. No me estás faltando el respeto nunca, dale. Si la pregunta del examen es, querido Osvaldo, ¿quién es mejor futbolista? Messi o Ronaldinho. Por la oración que lo indica, la respuesta abajo es, es mejor profe tal. No, me gusta más tal, porque la respuesta es incorrecta. Querido Osvaldo, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Messi o Ronaldinho. Está bien, está bien. Te la voy a contestar porque es fácil contestar. Y vos sabés quién es mejor para mí. ¿Quién es mejor? Pasa que vos querés que yo tenga debate con la gente y que me empiecen a putear todo después. Estoy seguro que me estás buscando. Sí, sí, porque me estás obligando. ¿Sabés qué dice mañana la gente? No, yo te lo voy a decir, porque mis amigos saben quién es mejor para mí. ¿Quién es mejor ahora? Saben, mis amigos. Pero mañana tengo todo el quilombo, porque la gente me va a decir, dice que Messi es malo. Yo digo que Ronaldinho es mejor. ¿Y sabés qué me dice mañana? Mirá lo que dice, que Messi es malo. No dicen que me quedo con Messi, no dicen que Ronaldinho y Messi son dos fenómenos. Dicen que Ronaldinho y Messi son dos fenómenos. ¿Vas a estar de acuerdo conmigo? Osvaldo, no adjudique la localidad y los visitantes para lo que piensas. Osvaldo, por favor. No, no, pero es así. Quiero que usted me responda. Quien es así, vos me hiciste el programa a mí. No, y está más canchero que yo. Yo esto es la primera vez que estoy en cámara. No sé si estoy saliendo. Ojalá que haya salido bien para vos y para mí. Yo no sé si estoy saliendo bien. Esperemos que sí. Es la primera vez que estoy en cámara. Estás muy bien, Osvaldo. Y la gente te está escuchando. Pero gracias. Gracias. La gente está muy feliz de que estés charlando conmigo. Bueno, ahora te digo que Ronaldinho es mejor y toda esa gente va a ser que se da vuelta y dice, no, ese pelado no sabe un carajo. No sabe nada. Sácalo de ahí. Dale, decime. Osvaldo, querido. Mira, mira, mira. Sí. Osvaldo, querido. Sí. Lo escucha un país. Sí. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho o Messi. Ronaldinho. ¿Por qué te pensás que yo le voy a arrugar? Yo tengo mis convicciones. Pues te aclaré de entrada y te digo, no, para que entiendas, para que no vaya la pregunta para el otro lado. Porque mañana va a salir que dice que Messi es un tronco. Y esa copa, ¿sabés qué significa esa copa? ¿Se ve eso? ¿Sabés qué significa? Lo que dijiste vos. No está besando la bandera argentina. Está besando la copa que tanto ansió. Esa foto me favorece a mí. Esa foto. No, no, no. ¿Qué es cudo? No, está besando la copa. Ahí. Como diciendo, la logré, la logré. No, no te rías. No te des vuelta y te rías. Mirame, mirame, mirá. No te rías. Ahí, ahí, ahí. Ahí me gusta. Se está riendo. Me diste la foto y te metiste en cana solo. Está besando la copa como diciendo al finche a esto. No está diciendo, argentino, para ustedes. La está besando él. Cuando vos besás a él, la querés vos. Esa copa la tiene él. Yo no la puedo tocar. Y yo soy muy argentino, ¿eh? Ponele como vos. Messi pasa por la esquina de mi casa y estoy seguro que no me da bolilla. Y yo como voy a simpatizar por un tipo que no me da bolilla. Y nosotros estamos tirando la bandera. Y Diño, ¿te meto una calpirocha? Diño, no entiendo. Pero pienso, no. Estoy pensando igual que vos. Ronaldinho es una persona. ¿Cómo te piensas que yo? Mañana está Ronaldinho en la esquina de mi casa y no voy. Yo hablo de fútbol. De jugadores de fútbol. De jugadores de fútbol potrero. No, no sabés. Messi cuando juega contra Nicaragua acá es por la plata. Diez palos. Diez palos. No, pero para mí no juega. Pero vamos a hablar de fútbol. En serio. Porque estamos hablando de algo que creo, me parece. No sé si te gustan, vamos a seguirlo. Me estoy metiendo, te repito, en algo que no soy. Lo mismo que yo te diga a vos que vos las cosas las hacés. Si no sé por qué lo hacés. Porque no te conozco y vos no me conocés a mí. Yo no conozco a Messi. Capaz que lo hizo por Argentina. Y voy a tener crítica. Prefiero no hablar de ese tema. Bueno, pero los ejemplos los dan Osvaldo. Si, por ejemplo, Neymar. Tiene que jugar en eliminatorias con Brasil. Cuando, por ejemplo, Brasil ya está clasificado. Y Neymar adjudica que, te doy un ejemplo. Esto es un ejemplo. Adjudica que tiene un dolor de rodilla. Y después lo ves a Neymar. En una joda en Brasil. Danza tu mausinia a Ney. Vos decís, me parece que no está muy comprometido con su país. Vengamos, Argentina está clasificado. Cinco puestos arriba. Y vos lo ves a Messi jugando contra Nicaragua, las eliminatorias. Y sigue metiéndole para seguir mejorando el nivel. Te das cuenta que lo hace por el equipo. Lo hace por el país. No lo hace por aumentar su ego individual. Si la plata ya la ganó. ¿Y por qué pensás que no lo hace por él? No mal. Lo hace por él porque a él le gusta jugar. No quiere faltar. Quiere ser un profesional. Te repito, Neymar es como decís vos los brasileños. Son distintos a los argentinos. Le gusta la joda. Ahí está la vista. Ahí está la vista. Pero bueno, quizás son más transparentes en ese sentido. Son como son. Por eso. Entonces, justamente ahora vos usas la palabra que vos más utilizas. ¿Cuál? ¿A vos te gusta más un jugador brasileño poco profesional que un argentino competitivo? No, no. No me gaseás de tema. A mí, ¿a qué no ser profesional? ¿A qué le llamás? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Imagínate que por ejemplo mañana Anthony de Manchester United se lo ve a una fiesta jodiendo. Te doy un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos te cuentas que calidad con los pies tiene de sobra brasileño. Sí, sí. Pero es menos profesional. En cambio, Julián Álvarez no tiene ese grado de calidad, pero no te falta nunca un entrenamiento. ¿Vos con quién te quedás? Sí, te lo respondo. Pará. Lo veo de joda a uno y al otro no. Sí. Y el domingo el que estuvo de joda juega mejor que el otro que es profesional, pongo que sale de joda. A mí rendime el domingo. No sé si me entendiste bien la respuesta. No, no, no. Voy a decir que estoy loco. Pará. Tenés un plus. No, igual acá usted... Un tronco. Sí. No, pero usted acá me metió en algo que yo no le dije. Que usted dijo... ¿Cómo? ¿Con quién te quedas un profesional o no? No, no. Usted me dijo si el domingo me rinde. No, no. No, no. No, vayamos al caso del domingo me rinde. Usted tiene a Julián Álvarez en van con suplentes y a Anthony. Vos sabés que Anthony tiene más calidad, pero sale de joda. Y Julián tiene un poco menos de calidad, pero sabés que entreno siempre. ¿A quién agarrás? Pero si me ríde en la cancha, como lo que sé que tiene que rendir... No, pero ahí está su apuesta. Ahí está su apuesta. ¿Usted quién elige? ¿Cómo? Pero hacerme la pregunta porque no te entiendes. Yo te la estoy respondiendo. Sí, Anthony. No, usted me está respondiendo. Sale de joda y la rompe el partido. Pero no es eso. Sigo poniendo a Anthony. No, porque no la rompió. No, mi pregunta es la siguiente. Ah, bueno, si no la rompió. Salís de joda, no jugás. El partido es el viernes, Obaldo. Partió es el viernes. Sí, sí. ¿Te ha de joda hoy? Claro, o sea, por ejemplo, el lunes primero, tenés lunes, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5. El primero, el lunes primero, Anthony lo ves de joda vos. Y Julián te viene el primero, el segundo, el tercero y llega el día de la convocatoria. Tenés que elegir a tu extremo. ¿A quién elegís? ¿A Anthony o a Julián? ¿Tiene más calidad Anthony? Pero Julián te vio siempre. Eso se sabe, eso se sabe que tiene más calidad. Te respondo fácil. Si yo estoy con un jugador que ya los conozco a los dos y sé lo que me rinde uno y lo que me rinde el otro. No sabes, no sabes. Pará, dejame terminar. Si yo caigo mañana y más en eso juega Álvarez. Porque yo quiero que una conducta, quiero una conducta. Pero si yo caigo, lo conozco, que ese Anthony, a ver si me entiendes. Si caigo hoy como técnico juega Álvarez porque es profesional. Yo quiero profesionales en mi equipo. Porque encima es una falta de respeto al compañero. Si un tipo viene a entrenar todos los días y vos venís de joda, no, tiene que haber el mismo derecho para todos los jugadores. Tiene ningún plus. Ponele Messi que le guste la joda. ¿Vos lo sacás? La verdad que no, pero me da el ejemplo. Ah, va. ¿Qué querés? No, ¿qué querés? Vos, está bien. Pero Anthony al lado de Álvarez. Anthony al lado de Álvarez es mucha diferencia. Más jugador de Anthony. Aunque son distintos puestos. No hay mucha diferencia. Bueno, para mí son distintos puestos. Sí, puede ser. Estamos comprando cosas distintas. Lo que hace Anthony en la punta no lo hace Álvarez. Y lo que puede hacer Álvarez de 9 no lo hace Anthony. Ahí son distintos puestos. La diferencia es que uno desapareció en el Mundial y Polina rompió en el Mundial. Bueno, volvemos a romper. Yo qué sé. Para mí romper no sé qué romper. No sé. Llaman romper. No, no, está bien. Te voy a cambiar la opinión porque es tu gusto. Para mí no la rompió. No me dejó nada. Que siga tirando caños, Anthony. Que Julián le manda la culpa. No, no pasa. Bueno, sigo en mi principio. A mí me gusta. No, pero está bien. Eso es lo que decimos. Por eso es debatible porque cada uno tiene su gusto. Volvemos al gusto. Para vos la rompí, para mí no. A ver, Osvaldo. ¿Usted? ¿Por qué? Para, ¿por qué? Enzo Fernández. ¿Por qué Enzo Fernández la rompió y Macalister no? Sí, la rompió a los dos. Ah, viste. Pero nadie habla tanto de Macalister. Habla más de Enzo Fernández. ¿Quién tuvo más el... Bueno, ¿por qué digo yo? El periodismo. Y vos vas a decirme que no. No, 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 no. Claro. Y los pibes, los que escuchan dicen. No digo todos, ¿eh? No, no, no. Por eso digo a veces que se ponemos... Y bueno. Y Macalister no sé si no jugó mejor. No sé si no jugó mejor todavía. La final la jugó mejor Macalister. Por eso. Salencha de Río no sabe eso. Pero una cosa es, entre propios argentinos, con panel nivel, y otra cosa Osvaldo, es elegir entre futbolistas. Cuando vos me estás diciendo, yo te digo, Julián Abel ha rompido el Mundial. Y vos me decís, bueno, no sé si tanto como Anthony. No, 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 no. Julián fue mejor que Anthony en el Mundial. Clarísimo eso. Porque salió campeón. Si hubiera llegado a la final de Brasil, capaz que era el más tanto. ¿Por qué me dio más gole? Pero Anthony juega nueve. Los que cambian en el fútbol. Si vos escarbas, hace más goles nueve que el Wynn. Bueno, yo llamo Wynn que soy antiguo. No, te entiendo. No, no voy a la estadística. No, nunca las cuento tampoco. Yo miro fútbol. No, te juro. Pero te lo dije hace un ratito, no hablé. No, vos contás caño. No. Contás caño en la meta. No, cuento todo. No, cuento todo. Cuento lo que más me gusta. A ver, cuando veo un partido, me gusta un jugador. Yo veo a Bernardo Silva y me encanta y nos tira caño. Es un decir. Me gustan esos jugadores. No hace falta tirarme, metés caño. Me gusta el caño y lo metís como ejemplo. Que no hay más. Por eso digo que me gusta más el fútbol, otra clase de fútbol. Porque cada vez se me ven el caño. El caño que hizo Riquelme a Chepe. ¿Te lo has acordado? Sí. Es para disfrutarlo. Y cada vez se me menos de eso. Por eso me refiero a los caños. Se van perdiendo porque se juega a un dinamismo. Sí, Osvaldo. Entonces el caño, Riquelme lo tiró para atrás. ¿Me explico? Que fue para adelante. Va, fue para atrás, pero fue para adelante. Sí, sí. Fue de espalda. Fue de espalda, sí. Exacto. Y si lo hace el revés, lo mismo. Y no se ven caños de esos. ¿Sabes por qué? Por la forma de jugar al fútbol. Riquelme lo hizo porque juega parado. Está bien, Osvaldo. Pero yo te doy. A ver, Osvaldo, el que te dice que no le gusta eso, no le gusta el fútbol. Estoy de acuerdo. A mí me encantan esos caños mágicos. A lo de arriba no le gustó. A lo de arriba estoy seguro que no le gustó. Pero voy a decirme una cosa. Si a mí me das a Riquelme, que imagínate esa jugada, hubiera sido más cerca del área rival. Ese es un juego. Sí, sí. Tira el caño, gira y define como el traste. Patea el arco y define como el traste. Y si me tira ese caño y define como el traste. A mí dame a uno que no tira el caño, lo tira larga, lo pasa y define un palo. Me encanta el juego y también me gustan los goles. Si me hace todo ese viri, viri, viri y no patea el arco, ¿entendés? Eso es lo que pasa a mí. Si Anthony hace todo ese viri, 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 esa vueltita que hace, todo ese rombo que hace, y fue para tirar y tirar a las nubes, a mí dame a Julián que corre, choca, va de frente y define. Bueno, las dos cosas no me gustan ninguno de las dos. A mí lo que hace Anthony muchas veces no me gusta. Eso que le sigo tampoco me gusta a mí. Llega un momento que es payasada eso. ¿Me escuchás bien ahí porque toqué el micrófono? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Ah, porque toqué si querés micrófono. Hice un gesto así con la mano y le pegué el micrófono. No me gusta eso. Cristiano Ronaldo hacía eso, ¿sabes dónde? Cuando empezó en el Manchester, que era un excelente Cristiano Ronaldo. No sé si te acordás. Sí, 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 jugaba de extremo. Empezaba a ser mucho. A mí no me gustaba eso. A mí me gustan los lujos, pero no cuando ya se empieza a hacer demasiado exagerado esas cosas. Tipo payasada. Después se hizo más... Claro. Y lo mismo que decía Anthony. Anthony no es Neymar. Neymar es una clase de payasada que, bueno, vamos a ponerle con respeto payasada. A mí no es payasada. Porque eso juega por el contrario. Porque mientras haces eso, la defensa se arma, estás perdiendo el tiempo, estás con esas cosas. Tenés que jugar un toque muchas veces y no lo hace cualquiera. Es lo más difícil. Continúo. Esto es increíble, Osvaldo. Yo recién, estamos hasta ahora de la charla y yo recién estoy con la mitad de las preguntas. Y ahora usted, Osvaldo, me avisa cuando está cansado o lo que sea, como en su casa. Acá tengo otra pregunta, Osvaldo, para hacerle. Y es un tema de que usted criticó la mano de Maradona en el Mundial 86. Usted dice que la Argentina robó el Mundial 86. ¿Robó? No, no, no. Pero no pongas título que no puse. No dije, no dije, robó. No, no, yo le hago una consulta. No, no, esto es una consulta. Ah, no. Está bien, está bien. Te contesto. Sí. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? El gol lo hubiera hecho en los ingleses. Me quejaría. Por eso me quejo yo. Si sos justo, sos justo siempre. Pero como la hizo Argentina, es la mano de Dios. Encima metieron a Dios. O como si Dios hubiera... Si hay un Dios, no sé, yo no sé. Si hay un Dios, yo creo que Dios no está a favor de Maradona. Dios no quiere que se arregle un partido. La Argentina lo robó. Porque te mete un tínfilo. Lo robó. Si lo hubieran hecho en los ingleses, estoy seguro que los argentinos le hubieran dicho La Ferra lo robó. Hay que ser objetivo en la vida. O sea, por usted Argentina en el mundo de 86... Sí, lo dije. Es una pregunta, ¿eh? Pero creo que usted lo escuché. Por eso, por usted Argentina en el mundo de 86, robó el Mundial. Fue un gol mal hecho. No sé si la palabra es robar. Porque capaz de decir... Sí, pero si vamos al caso. Pará, si yo estoy jugando al truco con vos y tengo una carta escondida. Estoy robando, no estoy jugando limpio con vos. Y el gol de Maradona... Ahí está, estaría el VAR. ¿Serviría? Estoy haciendo ruido el parlante. ¿Serviría el gol de Maradona hoy? No, no servía. Es verdad que no. Yo estaba mal hecho. Pero aquí en Nenegro son fútbol distintos. Las reglas eran distintas. Y la final... Pero ya voy a ir al finito. Y la final en Argentina, lo mismo. El gol de Kempe es plancha. No sé si lo escuché tú una vez. Yo sí, pero... No, no. Me acuerdo patente cuando lo vi. Bueno, mirá el gol de Kempe si es plancha o no. El 2-1. El 2-1. El 2-1 creo que fue el que mete el plancha. Porque el holandés la sacaba. Creo que era el Kroll que estaba ahí. Pero no importa. Está bien. Bueno, es muy alevoso, viste. Pero mirálo bien si es plancha o no. Es la única manera de ganar. Le va con toda la plancha y le gana la posición. La empuja en la línea. No, pero justamente la mano de Maradona y el planchazo que usted cobra de Kempe... No, capaz que no lo cobra. Mete un ejemplo. No, no, sí. Pero digo, son dos jugadas bien típicas del potrero argentino. Y a usted le gusta potrero, pero se queja de la picaresca argentina. Sí, Lautaro. Pero en el potrero hay gente suya y limpia. No son todos bonitos en el fútbol. Yo jugué mucho en el potrero. Iba a los Juegos de Las Villas. A veces te piensas que juegan todo lindo y limpio. Yo era un nenito rubio que buscaba en la cabellera. Yo me sentía limpio. Pero el fútbol potrero sabían jugar al fútbol. Era un fútbol más abierto. Se tiraban todas las cosas que digo yo. Después había también equipo sucio. Se jugaba por plata cuando iba a jugar yo, por ejemplo. ¿Qué te van a jugar limpio? Robabas la plata de la semana y tenías que salir corriendo. ¿De dónde jugabas? Así como era, te estoy diciendo. Pero era que eran todos limpios. Hay cosas buenas y malas en todo. Hay jugadores de potrero en el fútbol y capaz que escarbándose a casa alguno. En el fútbol argentino, quizás, no sé, la Pulga Rodríguez, ponele la forma de jugar. Pero te quiero decir, no existe más. A eso es lo que voy. No existe más el fútbol potrero. Pero que usted... Garrafa Sánchez. No sé si lo viste jugar, Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez. Sí, el que jugó en Racing. El pobre muchacho se mató con la moto hace poco. No, en Racing no jugó. En el porvenir, en la Ferrera y en Banfield. Ah. No, pero capaz que no llegaste. No lo vi. Me suena, pero no fue. Bueno, si lo podés ver algo, para mí era un jugadorazo también. Sí, pero no estoy diciendo que era Messi. Porque mañana Messi te dice que es mejor que Messi. No dije eso. No, no, no. Pero que usted adjudique la mano de Maradora como un robo, como una ayuda argentina. Sí, sí. No está bien, está bien. ¿Tiene algo que ver con que usted ha dicho por Brasil en los mundiales? Sí, en Pinche por Brasil. Pero eso no tiene nada que ver. No, no, no. Ah, no. No, no. No, no. Si lo hubiese... Al revés. Hubiera dicho el gol ese, Careca, que juega en Brasil. Careca, no Careca. Careca el brasilero. Que juega con Torino Cerezo, Falcao, Cic, Oeder. Sí, juega con Marona o Napoli. Claro, exacto, exacto. Si lo hubiera hecho Careca, hubiera hecho lo mismo. Ok. El gol de Brasil está mal cobrado. No, no, no. Por eso digo, quédate, argentino. Me gusta un fútbol y no es el antipo que me gusta más. Entonces soy antirriver porque me gusta Riquelme. No, no. Mucha gente de River le gusta Riquelme. No, pero es un decir. ¿Por qué me dicen antipo cuando digo una cosa? Bueno. No, no, no. Porque, pará, Osvaldo. Creo que hay que manejar las varas. Yo soy de Boca y me puede gustar Nacho Fernández. Puede haber un hinchado de River que le gusta Riquelme. Pero otra cosa es hinchar por Brasil en la final del Mundial. Creo que hay que medir las varas. No es lo mismo. Pero no, porque vos te haces hincha de chico. Vos lo quemamás de chico. Bueno, yo sí. Pero cómo te haces hinchar por Brasil? Yo soy argentino. Pero todos nacemos con la bandera argentina. ¿Vos cómo por qué hinchar por Brasil? No, yo no. Porque la bandera nunca me interesó. Lo dije de chico. Nunca me interesó la bandera. No me interesa el país a mí. No me interesa el país. Yo soy muy idealista capaz. Yo quiero un mundo perfecto y no existe. Quiero un fútbol perfecto y no existe. ¿Cuál es el mundo perfecto? Soy bandera. No estoy en contra de que se canten los himnos en el Mundial. ¿Qué tiene que ver el himno en el Mundial? Le metes más presión a la gente. Que él cante el lino. Hasta eso estuvo mal Messi para mí. Y todos lo vieron bien. Messi nunca cantó el lino. Parece que le inculcaron cantarlo. Porque la gente lo criticaba porque no cantaba el lino. ¿Cómo? ¿De grande empezaste a aprender a cantar el lino? ¿Por qué cantó el lino? Pero eso lo criticaba a los boludos. Bueno, pero ¿por qué Messi lo cantó entonces? ¿Le hizo caso a los boludos? Y bueno, la verdad es que la presión lo molestó. Sí, lo hizo por la presión. Exacto. Ahí se equivocó. ¿O lo hizo por la presión o lo hizo porque no le nacía por esa cantar el lino? No le gustaba más escucharlo. ¿Está bien puesto el lino en el Mundial para vos? Sí, le mete más picante al partido. Me gusta. Exacto. Ahí te mete la bandera más todavía. Y yo sigo diciendo que la bandera no me interesa. Por eso no quiero lino en el Mundial. Pero es un Mundial de selecciones. Es un Mundial de países. Compite en los países. Y por eso me gusta. Porque me gusta el fútbol y me gusta ver todos los países. No miro a Argentina nada más. Para mí es una fiesta futbolística porque fiesta que me gusta el fútbol. Puedo ver selecciones de otros países. No miro solo. Lo que yo he hecho para Brasil, voy para Argentina. Pero sí, lo reconozco. Yo he hecho para Brasil. Y quiero que gane. Y sí, te va a causar gracia siempre. No, me causa. Y bueno. Se lo juro que me causa dolor más que gracia. ¿Pero qué hago de mal? ¿Pero por qué dolor? Y porque usted es argentino, Baldo. No puede. Pero me gusta el fútbol. Pero yo. A mí también me gusta el fútbol. O sea, a mí me encantaría que Neymar juegue con las 10 en Boca. Porque me encanta el fútbol. Pero yo creo que sea campeón argentino, Baldo. Pero está bien. ¿Y por qué yo no pude hinchar para Brasil? Pues es argentino. Porque no. No, está bien. Está bien. Le damos vuelta. Pero nací en un argentino como hubiera nacido en cualquier lado. Los gustos son distintos. Entonces, para vos. Pará. La trabajo fue sencilla la película. La, 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 la. ¿Gareca es argentino? No. Gareca, Gareca. Ah, Gareca, sí. ¿Por qué dirijo Perú? Por trabajo. Ah, cuando está de trabajo también puede ser anti-argentino. Porque cuando hay plata de por medio, uno puede ser anti-argentino. Está bien. Listo. Yo no. Sin un mango. Ellos sí, porque tienen guita. O sea, que tiene más valor lo mío. Por plata cambia la bandera. Según vos. Porque si es argentino, no. Si Perú juega con Argentina, Perú le quería ganar a Argentina. Gareca dirigía a Perú. Y le iba a sacar. Ponele que juega una final. Y le gane una final Perú. Gareca muy argentino no es. Yo estoy a favor de Gareca. Yo estoy a favor de Gareca. Pero vos querés que estará en contra. Entonces no estás a favor de Gareca. Escuchame una cosa, Pablo. Vos preguntaste por qué lo hace. ¿No me preguntaste si estoy de acuerdo con lo que lo haga? Claro. No son argentinos. No, no. Que no son argentinos, te dije, según vos. Son antipatrios. Y porque una cosa es... Escuchame una cosa. Una cosa es ser jugador y hacerlo por ser jugador. Y otra cosa es un hincha. Y otra cosa es por trabajo. Son dos cosas. Vos no ganás nada económicamente porque Brasil sea la campeón. Gareca, su trabajo es ser el seleccionador de Perú. Es su trabajo. Sí. Y cambia la plata por la bandera. Pero no cambia la plata por la bandera. No, la llamó Argentina. Sí. No, porque no son argentinos. Vos acá tenés la puerta abierta para ser argentino hinchado para Argentina. Vos elegís la bandera brasileña. Gareca eligió a la Argentina y no le da para elegir a Argentina. Entonces elige Perú. Por eso. Ponen las puertas abiertas para hinchar por Argentina. Vos no lo hacés porque no querés. Gareca no dirige la selección argentina. ¿Por qué no puede? Porque no se lo permiten. Sí. Entonces te quedás con la Argentina igual. No vas a dirigir a otro país. Si sos argentino. Yo estoy a favor de Gareca. Pará, porque yo tengo ese pensamiento. Yo hincho para Brasil. Y Gareca en su sentido es lo mismo. ¿Y qué diferencia hay que yo hincho para Brasil y él dirige a un equipo que puede eliminar a Argentina? Es más doloroso de él. Te deja afuera. Yo no te voy a dejar afuera. Yo hincho para Brasil. Él te puede dejar afuera porque va a dirigir a Perú. Como Russo, Recio Aymar. No sé cuánto técnico hubo. Bausa. Bausa dirigió. Y bueno. Está bien, está bien. Obaldo, pero eso te lo tiene que responder Gareca, no yo. Yo te respondo mi lugar como hincha y vos me respondés tu lugar como hincha. Yo como hincha, hincho por Argentina. Vos como hincha, hincha por Brasil. No, yo como hincha, hincho por el fútbol. Porque te repito, primero está el fútbol y después la bandera. Yo hincho por el fútbol. Primero hincho por el fútbol. No puedo hinchar por el fútbol. Soy fanático del fútbol. Te lo dije de entrada para que me haya sacado nada. Soy raro. Hincho para el fútbol. La pelota. La pelota está primero de todo. ¿Y quién te dice que la pelota es brasileña? Yo, porque es el fútbol que me gusta. No, no es brasileña. No, no, pero es lo mismo. Para mí la pelota es Riquelme. Y es argentino. La pelota es Messi. La pelota es Messi. La pelota es brasileña. Y de los cinco mejores jugadores de historia, son tres argentinos. No, pero para que no sé quién hizo la encuesta. Nombramelos. Los cinco mejores jugadores de historia, ponemelo en la que vos quieras. Los cinco mejores jugadores de historia son Messi, Maradona, Pelé, Cruyff y Estefano. Cinco, tres argentinos. Bueno, listo. ¿Te puedo decir algo, Lautaro? ¿Por qué vos estás de acuerdo con eso? Si vos no lo viste. No sé si qué es lo que yo vi. Ah, ahí tiene. Y a Pelé no lo pones ya. No, no pongo ni a Pelé, ni a Maradona, ni a Cruyff, ni a Estefano. Por eso. ¿Te das cuenta qué es lo que vio uno? A mí la historia no me interesa. No, no, pero ¿estás seguro? ¿Estás bien? Segundo lo que vio uno. También sí que te digo otra cosa. Yo vi este fútbol y vi la carrera toda de Neymar y la carrera de Messi. Y Messi está acá y Neymar está acá. No, bueno, pero pará. Ahora vamos a otro lado de ese tema. Vos me dijiste cinco que no viste. Entonces ahí te das cuenta que le erraste. Tenés que nombrar jugadores que viste vos. Me parece a mí. Pará, me parece a mí. Yo hablaba de fútbol con mi viejo. Toda la vida pasó. Mi viejo me hablaba de fútbol y decía, está bien, viejo, te hago caso que el fútbol delante era mejor. Que el fútbol delante era mejor. Pero yo quiero, yo tengo que demostrar lo que vio yo. Yo qué sé si el fútbol que vio mi viejo a mí me hubiera asinado como le llenó a él. No sé si me explico. No sé si se entiendo. Yo muestro. Es que en base al fútbol que yo vi, Osvaldo, en base al fútbol que yo vi, lo mejor se suena de historia es Francia. Sí. No, no, está bien. Yo mido el fútbol en base a lo que yo vi, la mejor se suena de historia es Francia. Pero para mí no es Francia. Pero en base al fútbol que yo vi, la mejor se suena de historia es Francia, entonces. ¿Desde qué año? ¿Desde qué año? ¿Desde semifinales? ¿Desde qué año viste? ¿Vos pensás que yo miro fútbol desde 2006? O sea, de 2002 casi no me acuerdo. 2002, el final de Brasil yo no lo vi. 2006, jugué a la final de Francia. 2010, no jugué a la final de Francia. 2014 tampoco. Y 2018 y 22, sí. Yo vi cinco mundiales en tres juegos de Francia a la final. Entonces, a mí la mejor se suena de la historia es Francia. Pero no voy a explicar que lo que vi yo era único válido. También vale la historia. Sí, pero en mi historia no puede quedar un equipo perdedor. ¿Cómo? No puede quedar en la historia mía, mía. Yo sé que para la gente no. Quedan los ganadores para todo. ¿No puede quedar en la historia mía un perdedor? ¿Un Holanda del 74? Por ejemplo, un Brasil del 82. España salió campeón. Vos nombraste Francia. España salió campeón y fue mejor que Francia. Pero no, te quiero decir... ¿Pero no vas a hinchar por ese equipo? No, estamos hablando... Ahora me cambiaste. Estamos hablando de los equipos que te gustaron. No, aquí me gustaron. Ah, ¿quién me gustó más? Y probablemente sí, la España 2010 es una locura. Me encantaba. Mucho mejor día la España 2010 que la Francia 2018, por ejemplo. Mucho mejor. Sí, sí, mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Y ahí mejoró el fútbol español, porque antes del 2010 España no figuraba. Pero yo te puedo decir, porque me voy a preguntar quiénes son los mejores cinco jugadores que yo vi, por ejemplo, que yo vi. Te digo, Messi, que yo vi, te estoy diciendo. Messi, Cristiano, Neymar, probablemente... Xavi, ni hasta Suárez. Por ahí son los mejores jugadores que yo vi. No, muy buenos jugadores. Para yo no puedo. Riquelme, también que vi. Sí, sí, sí. Yo sé que te digo que no puedo. Y fíjate que, al ver más que vos, tengo más jugadores para elegir. ¿Me explico? A ver, yo te digo, ¿cómo vas a tu top cinco de la historia del fútbol? No puedo, no puedo, no puedo. Hay uno o dos que los pongo seguros. A Pelé los pongo seguros. Vos vas a decir, nombrame uno. Como dijiste recién de Messi y Rinaldiño, ¿me obligás? No tengo duda que el mejor fue Pelé. Bueno, a ver, pará. Pero me obligás, me obligás. No, no te obligo, no te obligo. No, al decirme. No, perdón, te creo que más tu top cinco de los mejores jugadores. Pará, pará. De los cinco jugadores que más te gustaron. No puedo, porque hay muchos que me gustaron. Me van a quedar afuera. Pero no, es difícil, es fácil nombrar cinco jugadores. Qué fácil, son 20 los que me gustaron. Me gustan todos también. Todos me gustan más que Marcelo, Meni, Boca, Ovaldo. Pero aún así puedo ser top cinco. Yo soy fanático de Riquelme. Y capaz que no lo pongo en el top cinco. Y ya que me dices, ah, están fanáticos, no lo pongo. Y pero es que también el fanatismo, no, pero, Ovaldo, hay que medir el fanatismo. Claro. De la opinión objetiva. Claro. A mí me puede gustar muchísimo, no sé, Changuito Ceballos, pero aún así es mejor animar. Y no puedo decirte, no, pero a mí me gustan mucho los dos. Y no sé qué, pero, no, bueno. No, 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 no. Hay que ser objetivo y hay que entender. Sí, y yo soy muy objetivo. Me da pena dejar jugadores afuera que están al mismo nivel, te repito. Volvemos a lo mismo. Quizá te los pongo porque me gustaron un poco más, pero es jodido, Lautaro, porque vi muchos jugadores. Yo no puedo dejar a Beckenbauer afuera y jugó al centro-ja. Bueno, centro-ja es un cinco, para que no entiendas lo que es el centro-ja. No, no, y no te puedo pedir que me hagas, por ejemplo, un top, por lo menos me nombres el que más te gustó, no el mejor. Pelé, 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 Pelé. No, no, sí, pero pará, por posición, tipo yo te digo, el mejor arquero que hayas visto. Dale, a ver, a ver si puedo, que va a quedar alguno afuera capaz, ¿eh? Dale, a ver, el mejor arquero que vieron tus ojos. Banks. Gordon Banks, el inglés. Sí, sí. Gordon Banks, el de atajada mítica Pelé. Me estás obligando, estoy pensando, mirá que hay varios arqueros, nombre uno, ¿eh? Yo te digo uno también, vamos uno y uno, voy yo. Dale. Manuel Neuer, el mejor arquero que mis ojos vieron. De los últimos, para mí, el mejor también. Si tuviera tu edad, capaz que coincidimos, ¿eh? Lo que te digo de la edad. Ok. Capaz que coincido con vos. Nombraría el mismo si tuviera tu edad. Al ser más grande, me gustó más Banks, pero no importa, dale. Perfecto. Chicos, Gordon Banks tiene una atajada mítica justamente contra Pelé. En el año 66, Inglaterra contra Pelé. Cabezazo de Pelé. Mano abajo. Continuamos. ¿El mejor defensor central o si querés tirarme stopper libre o lo que vos quieras? Que juegue en el medio de la defensa. Empezamos por el lateral de derecho. A ver. Seguimos con los centrales y con el lateral izquierdo. Ok. Mejor atender que vos viste. Sigo. Pero nada que te repito. Hay que armar. Quedan afuera, ¿eh? Tengo que nombrar uno. ¿Querés que hagamos el once? El once. Los once jugadores. Me encantó. Sí, pero te digo que van a quedar algunos afuera. A eso es a lo que voy. Todo vale. Toma la cara afuera, Osvaldo. Bueno, marcador de punta derecha, Daniel. Daniel Alves. Yo soy fanático de Daniel Alves. Daniel Alves. Vamos bien, ¿eh? Ahí estamos de acuerdo. Central. Elía Figura. Pasa que vos no lo viste. Elía Figura, un chileno. El chileno. Sí, sí. No lo conozco igual. O sea, sé que todos me hablan de él. Yo no lo voy a poner porque te vendo humo, si te digo que lo vi. No, yo te digo que era lo que digo yo. No, no. A vos no te iba a gustar porque tiraba caño. No importa. Dale. Yo te pongo. Tiraba caño. Yo te pongo a Sergio Ramos. Sí. Ahora por izquierda. Ahora vamos al seis. No sé cómo le llaman a ustedes. Segundo central. Sí, segundo central. O central por izquierda. Dos centrales. Dos marcadores de punta y dos centrales. Sí. Dijimos, un marcador de punta y el primer central. Vamos al segundo central. Ay, qué pojo. Marius Tresor. Un francés. Un negrito. Capaz que lo viste, vos. ¿Mario quién? Tresor. Tresor. Jugó el Muñoz 78 acá también. No es conocido. Yo qué sé. Me salió Tresor porque hubo... No, no. No, no. Para salir la... Para salir la... Marius Tresor. Marius Tresor. Un francés. Un negrito. Tres como ha dicho el penal. Cuando Argentina le gana a Francia acá 2 a 1. Sí. Que Argentina hace un gol de penal. Que se apoya en el piso y le pega la pelota en la mano. Yo te voy a poner un jugador que, como vos decís mucho, que hay que respetar los valores y la idea. A mí dame un central que, obviamente, calidad tiene, pero que te deja el corazón en cada partido. Sí. Carles Puyol. Sí. No me gusta, pero está bien. Es como decir todo lo que decís vos. Que es más dos que seis. Pero no importa. ¿No? Pero yo que... Sí, es más dos que seis, pero siento que tengo que... No me quedo. O sea, me cuento de quién es Ramos y Puyol, yo le pongo a los dos. No, está bien, está bien, está bien. El marcado de punta izquierda, pido un montón. Casi todos son brasileños. Veo que soy fanático yo. Pero me quedo con uno, Marcelo. Mira, yo tengo dos mejores, pero tengo que decir que uno. No, me falta hacer... Ah, mejores para vos. Está bien, sí. No, 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 mejores para mí. Para mí, Maldini y Roberto Carlos, los dos son mejores que Marcelo. Sí, sí, está bien. Pero a mí dame a Roberto Carlos. Está bien. No, no, es en broma. A mí también me encanta Roberto Carlos. Maldini es de galera bastante. Maldini es un cuadrazo. No, estoy de acuerdo. Por eso es de embromado, Gustavo. Yo le dijo uno, Marcelo, me encanta. Tengo que nombrar uno. Después. Vamos al mediocampo. ¿Qué hacemos? Un 4 de 3. ¿Qué hacemos? Un 4 de 3. Claro, pongamos un 4, 2, 4. Nos hagamos así. Hagamos un 4, 3, 3. Ponés un 5. Un 8, un 10. Un 8, un 10, claro. Después ponés si querés 12. 7, un 9 y un 11. Dale. Cada vez, 4 de 3. Dale. Vamos con el 8. Dale. Vamos con el 8. Gerson. Gerson, el brasileño. Sí. La tocan todos ahí, sí. Clodoaldo la inicia. El 5 la inicia a Clodoaldo en la jugada. ¿Y quién define? Carlos Alberto define, ¿no? No, Carlos Alberto, claro. Se la toca Pelé. Claro, que define lateral. Define por derecho. Claro, claro. Otro 4. Qué jugadores yo también. No es fácil, ¿viste? Para vos es más fácil, porque viste menos. A ver menos. Lógico, tenés menos jugadores ya para dejar afuera. A mí me cuesta un modo. Capaz que me olvido de alguno y digo, me arrepiento. Vos me apuraste y me saco ese equipo ahora. No, yo probablemente te tengo que poner los que yo vi. No vale hacerte trampa y tirarte que no vi. No, no. ¿Y lo que te gustan vos? ¿Qué trampa? No, aclaro a la gente porque vas a dejar afuera a Maradona. Por eso aclaro que voy a hacer los que yo vi. Ah, sí, bien. Iniesta. Está bien. Ahora con el 5, ponele. O el 5 que vos quieras. No, no tengo dudas. No, no tengo dudas. Beckenbauer. Yo a Sergio Busquets. Listo. Vamos al 10. Pelé, bueno, ya te dije, Pelé. Pará, yo te voy a hacer una trampa. Yo te voy a poner acá un mediocampista más y te pongo al 10 después. Bueno, pues así vas a quedar mejor vos. Porque me dirigís a Maradona y Messi y me quedan los dos. A mí me queda Messi afuera seguramente. ¿Ves que trae discordia? No, no, no. Yo no voy a dejar Maradona. No, no, no. Yo voy a poner solamente jugadores que yo vi. No, no, no. No te voy a poner Maradona. No te voy a poner Maradona. Pero no quiero dejarlo fuera. Para mí merece estar en mi equipo Luka Modric. Está bien. Sería el 10. ¿Jugadoras? Sí, qué te hago así. Te pongo a Luka Modric y a Messi de los anteriores, ponele. Tres delanteros. Claro, mi mediocampo era Gerson, Beckenbauer y Pelé. El mío sería Busquets, Modric y Niesta. Sí. Adelante. El 9 para el final, ¿eh? Como quieras. Bueno, como quieras. Yo te tiro. Sí, lo mejor. Yo voy por número, pero no importa. No hay problema. Yo a Garrincha no lo pongo porque lo vi muy poco. No quiero mentir. Lo vi muy poco. Voy a poner los que vi bien. ¿Garrincha qué sería? ¿Como un Mbappé de hoy? No, nada que ver. No, no, no. ¿A qué jugador se asemeja hoy Garrincha? A ver, no hay, ¿eh? ¿Garrincha qué jugador se asemejaría hoy por la forma de jugar? Primero que es brasileño. No hay porque es otro estilo. Es win, win a la derecha. Con amable. No hay, no hay. No te estoy exagerando, ¿eh? No hay. ¿Es verdad la leyenda de Garrincha que tenía la pierna más larga una que la otra? Sí, sí, sí. Era cojo. Una pierna más grande que la otra tenía. Otro que le gustaba la jugadora. Jugadorazo. Pero no lo quiero poner porque no lo llegué a ver bien, bien. Entonces, viste, quiero poner jugadores que los vi bien. Y te podría poner. A mí me gustó, ¿sabes? Que te parezca mentira. Me gustó mucho Luis Cubillo, un uruguayo que jugó en River. Un uruguayo que para mí fue un jugadorazo. Me gustó mucho Jair Zinio también. Bueno, te pongo Jair Zinio porque soy brasileño. No, porque querés que te diga. Ah, Jair Zinio es 7. Casi es el equipo del 70. Para, Waldo, usted es argentino. Pero Jair Zinio fue un jugadorazo también. Ah, no, no, no. Pero usted acaba de decir, te pongo a Jair Zinio porque yo soy brasileño. No, usted es argentino. No, usted es argentino. Pero siempre, ¿eh? No, porque usted dijo, usted acaba de decir recién, te pongo a Jair Zinio porque yo soy brasileño. ¿Viste que me sale? ¿Viste? Pero usted es argentino. Sí, tenés razón, dije eso. ¿Viste que soy fanático? No, me salió eso, mirá. No, no, no sé ni lo que dije. ¿Viste? Me salió el fanatismo. ¿Dije eso? ¿Que soy brasileño? Sí. Mirá. Bueno, yo te pongo a Messi. Sí. Y ahora tenés que ponerme otro extremo o el 9, no sé qué. No, no. Faltan dos jugadores, el 9 y el 11. Sí. El gordo Ronaldo. Dejo a Kreis afuera, miren lo que te estoy diciendo. Ve que me tira el brasileño a mí. Mucho más allá. Creo que es un fenómeno, no, bueno. Yo no te pongo a otro Ronaldo porque no lo vi. O sea, sí lo vi, pero lo vi muy poco y es como chorearte. O sea, sí lo vi, pero no lo vi en su plenitud. Yo te pongo a Cristiano Ronaldo. Sí. No como 9, no como 9. Cristiano Ronaldo y por izquierda que es el Ronaldo. Y me falta el 9, el 9 rematador todavía a mí. Bueno, yo el mío, el 9 ya te lo puse, que es Ronaldo. No, no Cristiano, el 9, el gordo. Sí, Ronaldo Nazario. No, Ronaldo, esa. Y de 11 te pongo a Rivelino. Rivelino del Brasil del 82, sí. Sí, llegó a jugar hasta el 80 y... No, el 82 no jugó. En el 82 jugó Eder. Jugó hasta el 78 en el Mundial. ¿Puede ser que Rivelino hace un golazo en el 78 o es Jairzinho? El que hace un golazo. No, no, no. A Italia Sof. A Italia Sof. Sí, ¿ese quién es? ¿Viste? Nelinho. Nelinho. Ahí está. Nelinho. El marcado de punta derecha que tenía Brasil. Nelinho. El jugó en el cruz ahí. Para su delantero entonces es Jairzinho, Ronaldo y... ¿Y quién era el otro brasileño? Rivelino. Jairzinho, Ronaldo y Rivelino. Sí, mi equipo es el mejor que yo vi y el equipo de Osvaldo es el equipo de Brasil. A ver, el mío, me falta uno. Luis Suárez. Está bien. Mi trinante sería Messi, Ronaldo, que estaba Ronaldo, y el Luis Suárez que sería el Benzema de Cristiano, ¿no? Con Luis Suárez. Sí, sí, sí. A mí suele ser bien. Tiene todo Luis Suárez que hacer un golazo. Para mí Luis Suárez 2015 se acercó, no te digo, al mejor Ronaldo, pero daba pelea. Mucha calidad. Es otro estilo. Volvemos el estilo, es otro estilo. Para mí el Gordo era mucho más jugador. O sea, tenía otra clase de jugador. A ver, vamos a repasar rápido, yo repaso mi once y ahora vos das el tuyo. Mi once era, entonces, era en el arco Neuer, lateral derecho de Dani Alves, Ramos, Puyol, por izquierda Roberto Carlos, Busquets, Iniesta, Modric, Messi, Cristiano, Suárez. ¿Cuál era tu once? Era Banks, Gordon Banks, Dani Alves, Elías Figueroa, Tresor y Marcelo. Perfecto. Gerson, Gerson, Beckenbauer y Pelé, Jairzinho, el Gordo Ronaldo y Rivelino. Te maté, te ganas, te ganas el día cero. Ah, eso brasileño tibio, le metió un par de codazos con los sacos. A Pelé lo pusen por pegar seguramente a Pelé en el fútbol de hoy, lo pusen por pegar. A Pelé lo sacaron en dos mundiales por matarlo a patar. Nada, Pelé es que en serio. Pelé a vos también que va a salir filo como el mejor. Pelé lo agárra Messi y no la toca. Eh, pará, no, ¿qué te iba a decir? ¿Quién te parece hoy, sé que la pregunta no te gusta, sé que no te gusta la palabra, ¿quién te parece hoy el mejor jugador de fútbol argentino? El que más te gusta a vos. Hoy. Hoy. ¿Tiene que ser argentino o puede ser extranjero que juega en la Argentina? Ah, eh, sí, extranjero que puede jugar en la Argentina también, sí. Dos, ¿te puedo pedir las dos? Argentino que juega en la Argentina y extranjero que juega en la Argentina, las dos. Sí, no, porque no es fácil, ¿viste? Porque hay muchos jugadores. A mí Fabra me gusta mucho el número tres de Boca. No, 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 pero es muy embromado. Tiene muchas condiciones. Para mí es un tres y es una lástima que siempre se eligen los diez, los nueve, y no le dan bola a los defensores. Fabra es muy buen jugador. Tiene una técnica terrible para mí. ¿Te das cuenta que me cuesta? Por eso digo que el futbolante era mejor. Te vas a reír, pero me cuesta, porque no hay jugadores que me llene. Nacho Fernández es un buen, buen jugador. A mí me gusta mucho Quintero, por ejemplo, el colombiano que se fue de Río. Sí. Me gustaba mucho Quintero. Me gusta mucho Cardona. Me gusta mucho Cardona, pero ya es más vago que yo. Yo soy, yo con la edad que tengo corro maqué. Bueno, de las cuentas reconozco, pero el fútbol de ahora yo lo entiendo. No es fácil. No tengo mucho que me... Me pinta lindo Marquez y yo pienso que pinta para buen jugador Marquez. ¿Y sabés qué me gusta Lautaro? ¿Quién? Todos joden con Garnacho, porque Garnacho es un buen jugador, ¿eh? Sí, ¿y quién te gusta vos? Me gusta mucho Nico Paz. Lo poco que viene el juvenil, ¿eh? La verdad no lo viene en Madrid. Lo viene el juvenil. Me gusta mucho Nico Paz. Lo veo fino, un jugador fino. Tiene mucha calidad. Sí, lo veo muy, muy fino. Tiene mucha, mucha calidad. Tiene mucha calidad. Es crack, es crack, es crack. Y le cuento una intimidad, Osvaldo. No tengo que esté ahora en el stream, pero un par de veces ha visto este stream, Nico Paz. Ah, ¿mí? Un crack, un fenómeno. Me mandó un mensaje, todo diciendo que miraba el stream, un capo, capo. Bueno, sin querer quedé bien con él, ¿viste? Mirá, ¿te está viendo? Ahora te da el chatá. Listo, listo. Sí, sí. Me parece un jugador, Nacho. Me parece un jugador, Nacho. Igual, si fuera brasileño, el chatá. No, me parece un jugador fino. Te repito, ahí entra la elegancia de un jugador. Es la diferencia que tiene. Ojo, que juegan de distinto con Garnacho. Me gusta más Paz. Me gusta más elegante. Y aparte, surdo como tengo gente. Surdo siempre más. A ver, me quiero apurar. Me quiero apurar porque se está cortando el micrófono. Sí, sí, sí. A ver, ya queda poco y nada. Queda poco y nada. ¿Quién te parece hoy rápido el mejor técnico del mundo? Y como en el fútbol, ¿qué me gusta? Sería Pé Guardiola. Pé Guardiola, muy bien. Porque es el que cambió el fútbol y el fútbol. Hizo el Barcelona el fútbol. Y para mí el mejor guardiola fue el del Barcelona. Les repito, es por los jugadores, no por el técnico. Ese Barcelona fue lo más grande que vi. Ese es el fútbol lindo, el bueno y el lindo. Se juntó las dos cosas. Estamos de acuerdo que ahora, el 27 de febrero, se va a dar el premio de Best al mejor técnico del mundo, del año. Para vos, entre Ancelotti, Scaloni y Pep, ¿quién lo merece? Yo creo que lo merecen los tres. El problema es que el campeón del mundo, lo máximo que hay es campeón del mundo. Y se lo van a dar Scaloni. No, no, pero yo soy objetivo. Yo soy buen técnico. Saca campeón del AVE. Y vos sos buen técnico. O sea, ahí te es campeón del mundo. Capaz que soy mejor yo que vos. Vuelvo a lo que te dije antes. Pero el que lo va a ganar va a ser vos. Va a ser vos. Y yo también lo merezco. Sí, ese buen papel. Pero lo que pasa es que va a quedar el triunfo. Pero es lógico. Yo te digo, los mejores jugadores siempre son los que llegan a la final. Yo te puedo decir los mundiales. En el 70, ¿sabes quién fue el mejor jugador del mundial? Pelé. ¿Quién salió el mejor jugador? En el 70, ¿quién fue el mejor jugador? No sé, no me acuerdo. ¿Qué mundial lo gana Alemania? Lo nombraron a Müller. Y el Müller salió campeón alemán. Claro. En el 80, ¿quién fue el mejor jugador? Kempe, salió campeón argentina. En el 82, ¿quién salió campeón? Paolo Rossi, salió campeón de Italia. Bueno, pero ese es el jugador más determinante, el que gana en la Copa. Bueno, fenómeno. Entonces, no es el mejor jugador. Porque es raro. Siempre el mejor es el que gana. No es así. Yo no le doy bolilla a eso, Lautaro. Eso es lo que pasa. Claro. Porque vos capaz que sos... Modric, para mí, para... Voy a traer el debate para que... Modric jugó mucho mejor que Enzo Fernández. Para mí. Para mí jugó mucho mejor. Pero no llegó a la final. No, pero Enzo Fernández ganó el premio de mejor jugador mundial. Ganó el premio de mejor jugador mundial. Es un decir. Pero yo capaz que digo que me gusta más Modric. Hoy haces una votación con la gente acá de nosotros para joder, como decís vos, para jugar. Hacer una pregunta. Y te dicen, no, el mejor es Fernández. Para realizar el búho. En 2014, al final, la perda de Argentina es el mejor jugador. No fue Messi. No siempre en el campeonador. Pero Messi sí. Pero no, pero Messi está bien. Yo a Messi lo pondría siempre porque Messi, es lo que digo yo, aunque pierda, aunque gane, Messi es el mejor. No, no, ahí vamos a estar de acuerdo. Enzo Fernández no. Claro. Hay uno que lo gana porque es el mejor. Y otro que lo gana porque gana. Una... Usted me dijo el ranking de mejores jugadores de todos los tiempos. No lo puede hacer porque es un tema de gustos. Le cuesta mucho hacer un ranking top 5. Lo comprometo. Hay un montón de buenos. Mañana me dice 25 jugadores y me animo. No estoy de los cinco, pero tiene que ser 25. Yo no le pongo ninguna afuera. Top 25, bueno, está bien. Y es un decir porque vi mucho fútbol. Ok. Ahí está, Messi es jugador argentino. ¿Cómo te nombro jugador argentino? Si yo vi a Alonso, a Bochini, a Babington, a Potente. Te nombro jugadores de Lee, Sanabria, Totti Beglio, Troviani. ¿Sabes lo que era Troviani? Sí, siempre hablamos de él. Troviani. Sí, hablaron un montón de él. Es un fenómeno, un fenómeno. Por eso digo, ¿cómo van a ser un fenómeno estos jugadores de ahora? Por eso digo que el fútbol delante era mejor. Y a vos te va a pasar lo mismo el día de mañana. Mañana vos, no sé, sos casado, soltero, que eso. No, estoy más solo como que el burro ya eres. No, 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 está bien. Pues llegas a tener un pibe. No, voy a un ejemplo. Mañana vas a tener a tu pibe. ¿Sabes qué vas a decir si sigue el fútbol así? Porque el fútbol es así. Para mejorar, para evolucionar, el fútbol que viene tiene que ser mejor. Eso es evolución. Sí. Y están diciendo que está evolucionando. Cuando estamos acompañando jugadores que son mejores delante, que lo digo, ¿qué quiere decir que el fútbol delante era mejor? Y a vos, a tu hijo, ¿sabes qué vas a decirle? Si tenés un hijo o un nene, ¿sabes el fútbol que vi yo, nene? Vi a Messi y tal. Y va decayendo el fútbol y va a ser mejor el tuyo. ¿Cuál es lo que te digo? Le vas a decir a tu hijo, si sigue el fútbol así, ¿eh? Vas a decir lo mismo que digo yo y que me decía a mi viejo que el fútbol delante era mejor. Y yo reconozco que mi viejo tenía razón porque lo que voy mirando, porque me está pasando a mí. Yo veo fútbol, ahora recién me dijiste, nombrame un jugador. Mirá si me decís, nombrame cinco jugadores que te gustan. No me llena ninguno. Bueno, pero pará, pero... Vos me decías antes, te decía Alonso, Bocchini, Zanabria, Troviani, Potente, qué sé yo, Paz, Arela... Pero eso es fútbol distinto. O sea, cada uno quizás, lo pasa, Osvaldo, que vos estás como en el momento del salto de generación. Lo que te pasa a vos es que no te gusta el fútbol de ahora y te gusta más el de antes. No, porque a mí sí me gusta. Pero a mí, bueno, te gusta menos. Bueno, te gusta menos, no sé cómo lo querés decir. Te gusta menos. Me estás diciendo vos que te llenan menos los jugadores de ahora que los de antes. Pero es lógico, si te nombré cantidad y vos me decís, nombrame uno. Y tuve dos horas para nombrarte uno. Y mirá quién te nombré. Puse, Colombia, Cardona te puse. Cardona te puse, porque la técnica... No, pero también hay diferencia, Osvaldo, que en el fútbol de antes los jugadores no migraban tanto como ahora. Ahora los jugadores apenas dando pase velo migran a Europa. Entonces por eso te llenan mal los ojos el fútbol argentino de antes que el de ahora. Porque la liga está más pobre ahora que antes. Antes los jugadores del mundo jugaban en Brasil y en Argentina. Ahora los jugadores del mundo jugaban en la Premier. ¿Sabés que todo lo que decís vos me lo dijeron siempre a mí? No estoy de acuerdo. Siempre me dijeron lo mismo porque está bueno lo que me decís. No, no, ¿sabés por qué no estoy de acuerdo? Porque los jugadores que te nombré yo. ¿Sabés qué músico en Argentina? Nombrame alguno que se vendió afuera de lo que te nombré. ¿Me podés nombrar alguno? ¿Me vas a nombrar Enzo Fernández? ¿Sabés lo que fue Brindisi jugando al fútbol? Me olvidé de nomártelo. ¿Sabés lo que fue Brindisi jugando al fútbol? ¿Sabés lo que fue JJ López? Brindisi fue... Campeón con Maradona en el 81 y jugó en Huracán. Claro, uno de los mejores equipos que vi yo. Huracán es el 73 de menos. ¿El 73? Claro. Sí, fue uno de los mejores equipos que vi. Brindisi fue un maestro del fútbol. Para mí fue el mejor 8 que vi yo, que vi yo, por ejemplo. A ver, yo no puedo comparar futbolistas. Yo lo que te digo es que quizás Brindisi era buenísimo, pero no migró a Europa porque en esos años no era tan común que los jugadores migren a Europa. Ahora es más común. No, sí, fue a España. Fue a jugar a España. ¿Fue en Las Palmas? ¿Fue en España? ¿En Las Palmas vos? En Las Palmas, creo. No me quiero apurar. Creo que en Las Palmas. No importa. A veces es un equipo chico. Bueno, en esa época. Bueno, Bambino se ha ido al Shelfield de Inglaterra. Bambino fue un fenómeno también. Por eso te digo, si tú hubiera que hablarte del fútbol de hoy, te diría que es un jugador que no es tan bueno. Pero dado que es el fútbol de antes, quizás jugar en Las Palmas era como jugar hoy, no sé, en el Atlético de Madrid. Yo qué sé, la verdad no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Aparte España no era lo que es ahora. Claro, es distinto. El fútbol de España, perfecto. Ahí está. El fútbol de España evolucionó. El fútbol de España involucionó. ¿Es que sí? ¿Porque se van a Europa? No, no. El fútbol gallego, digo. El jugador español. Tienen otra categoría. Ahí tienen jugadores más de... No te enojes lo que te voy a decir. Otra vez vas a volar de Argentina. Argentina tiene un montón de jugadores buenos. Pero España tiene jugadores distintos. Vos ves a ese Pedri para mí. No pongamos quién es mejor que otro. Pones a Pedri. Pones a Busquets. Tiene un estilo. Me acuerdo de Sechfabricas. A partir del 2010 para acá, ¿eh? Estamos hablando. Se le dije hace un rato que el 2010 para atrás a España... Por eso digo que evolucionó. España era Garda antes. Antes del 2010. Creo que Guardiola... No, más que nada, más que Guardiola fue el Sheffield van Craig como técnico. Para mí fue más que el Guardiola. Que llegó una escuela holandesa al fútbol de Barcelona. Sí. Cambió la idea futbolística del fútbol de España. Sí. Para mí fue más... Para mí fue más Craig. Usted que dijiste mejor técnico, me olvidé. Para mí es decir... Trajo una idea y evolucionó el fútbol de España. Y para mí eso es evolucionar. Porque España pasó a ser siempre candidato. Los mundiales siempre son argentinos. Brasil. Italia quedó afuera. Que lo puedo. Italia es potencia. Usted o no, Italia es potencia. Que diré Italia y Alemania. No, antes España no existía. Antes España no existía. Exacto. Pero ahora se sumó. Antes España lo máximo que había alcanzado en un mundial fueron los cuartos de final en el año 86. Sí, sí, sí. O sea, no te competían mucho en los mundiales. Sí. No, antes España no existía.